¡Buenas! Vamos con el tema 1 del temario de auxiliares administrativos del Estado, que es común a casi todas las oposiciones. La Constitución Española, su estructura, sus títulos preliminar y primero, su garantía y suspensión y la figura del defensor del pueblo. ¿Qué es una Constitución? Una Constitución es una norma de normas, la norma suprema, la cúspide del ordenamiento jurídico de una sociedad, el Michael Jordan de las leyes, el jodido maestro yoba del derecho. En la Constitución, además de los derechos fundamentales de la población, se establecen las funciones fundamentales del Estado, los órganos que lo componen, sus competencias y cómo se relacionan entre sí, además del propio modo en que se reformará este texto legal, algo que veremos más adelante porque tiene miga. ¿Siguen ahí? Como norma jurídica que es, tiene fuerza de obligar, es decir, si alguien considera que se está vulnerando lo que establece la Constitución, puede acudir directamente y sin pasar por la casilla de salida a los tribunales. Ya veremos más adelante mediante qué mecanismos. Ahí, a full con los cliffhangers. ¡Clickhangers! ¡Clickhangers! ¿Qué fechas de la actual Constitución Española hay que recordar? Como todo el mundo sabe, España, durante casi 40 años del siglo XX, sufrió un régimen dictatorial durante el cual no había ninguna Constitución vigente. La primera fecha que podemos recordar y celebrar, por tanto, es el 20 de noviembre de 1975, día en que Franco la palmó. Franco, a dedo, eligió a Juan Carlos I de Borbón como su sucesor, y España pasa de la dictadura a la monarquía parlamentaria, pero para eso se tiene que aprobar una Constitución, y, por tanto, tras esa fecha, se celebran unas elecciones el 15 de junio de 1977, de las que saldrán unas cortes constituyentes para redactarla. Primero se crea un anteproyecto, al que se presentan más de 3.000 enmiendas. Posteriormente, un proyecto con más de 1.000 enmiendas. Y, finalmente, se aprueba el 31 de octubre de 1978, por ambas cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, por separado, esa Constitución. Costó más comparto, 16 meses y 16 días, pero al final salió. Tras eso, el pueblo español habla en referéndum del 6 del 12 de 1978, fecha que podemos recordar fácilmente porque es un festivo nacional de la Constitución, que es un puente bien mágico con el Día de la Inmaculada. Con esto se busca que no solo se apruebe mediante el voto de los representantes del pueblo, sino que el mismo pueblo tiene una oportunidad para ratificar o condenar la que será nuestra Constitución. Y solo queda que el rey la firme el 27 de diciembre de 1978 y se publique y entre en vigor el 29 de diciembre. Aquí es fácil recordarlo porque está en medio el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Así que, deliberadamente, se evitó que entrase en vigor precisamente ese día. Y la firmó el rey, lo que se llama sancionarla, un día antes de los inocentes y se publicó y entró en vigor un día después, ambas cosas del mismo día, el 29 de diciembre de 1978. Por último, la Constitución ha sido reformada hasta el momento las 17.41 del 9 de agosto de 2021 en dos ocasiones. La primera modifica el contenido del artículo 13.2 y fue el 27 de agosto del 92. Ahí, con la resaca de las Olimpiadas y los rebujitos en la Expo, se entiende que si el Tratado de Maastricht dice que se pueden presentar personas de cualquier país de la Unión Europea a las elecciones locales y la Constitución dice que aquí tienen que ser obligatoriamente españolas, había que cambiar algo. Y se modifica la Constitución. En otro vídeo entraremos en detalles. La segunda y última fue cuando la crisis financiera, el 27 de septiembre de 2011, se promulga, con el apoyo del PSOE, que gobernaba en ese entonces, cuando se nos dieron la Presidencia y el PP, la modificación del artículo 135 de Estabilidad Presupuestaria. También cuando llegue el momento, compararemos la redacción anterior y posterior a esta reforma. Las fechas no son tan importantes aquí. ¡He dicho que estas fechas de reforma no son importantes! Pero sí saber que ha habido dos reformas que ya veremos más adelante. Spoiler. Ambas por el procedimiento ordinario descrito en el artículo 167 de la Constitución Española. Características de la Constitución. ¡Democrática! ¡Emana del pueblo! No es como las cartas otorgadas, tipo la carta magna que Juan Sintierra concede al pueblo inglés. Aquí, representantes de la voluntad popular a quienes se eligió democráticamente, la redactan y aprueban. Y luego, como ya vimos, encima, referéndum. ¡Extensa! 169 artículos, de los que algunos habrá que aprenderse. ¡Pereza! Escrita y codificada. No es de carácter oral. No la recitan a edos en palacios, ni hay jugalares cantándolas en las plazas. Y aparece como un cuerpo sistemático de normas. ¡Es rígida! Ya veremos lo que cuesta reformarla. Algo que se describe en el título décimo. Es consensuada. Ya hablamos de que costó alguna reunión que otra llegar al acuerdo, y hubo alguna enmienda por el camino. Pero al final se llevó a un acuerdo entre las fuerzas políticas. Está basada en algunas otras constituciones españolas anteriores y en las de diferentes países. Vamos, que no es ahí todo originalidad, un despliegue del ingenio legislativo de las precladas mentes patrias, sino que bebe de distintas fuentes. No creo que haga falta poner ejemplos a este nivel. Simplemente yo lo digo y ustedes me creen. Que para eso soy yo quien está haciendo el vídeo y ustedes quienes lo están viendo. Estructura de la Constitución. La Constitución Española son un preámbulo, 169 artículos divididos en un título preliminar y 10 títulos numerados, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una fija. El preámbulo no tiene artículos, solo enumera valores y principios que luego desarrollará el texto articulado. Es como el teaser de la Constitución, ahí para abrir boca. Un, próximamente en tu texto constitucional. Los autores de textos y manuales serios sobre el temario, como esto, dicen que tiene un enorme valor declaratorio. Que a ver, que así dicho parece que... Pero no. O sea, si lo leen pensando que va a ser una pasada, pues decepciona un poco. Vamos, que hay textos más bonitos por ahí que leer. Si a lo mejor están pensando en este texto para avivarla y llamar al amor conyugado. O tienen una cita de Tinder y dicen, esta noche, veritas en casa, música de Serge Gainsbourg, una lectura del preámbulo de la Constitución y vamos, mal se me tiene que dar. No. No es así de bonito. Título preliminar. Este es importante. Habría que sabérselo entero. Es como la base, los principios fundamentales. Lo veremos pormenorizadamente. Artículos del 1 al 9. Y un inciso. Yo aquí tengo un truquete. Porque a ver, no es imprescindible saberse el número de cada artículo. Ni mucho menos. Para memorizar eso, casi mejor se aprenden la vida sueño. Pero a veces, en el examen, ayuda a saber en qué parte de la Constitución está un artículo. Y sobre todo, hay que dominar esta parte de la estructura de la Constitución. Porque casi siempre cae algo de una u otra manera. Bueno. Pues, la Constitución empieza con el preámbulo. Y luego, el título preliminar, del 1 al 9. El título primero, de los derechos y niveles fundamentales, lo que sea. No me sé los artículos. El título segundo, de la corona, artículos capicúa, del 56 al 65. Luego viene el título tercero, de las Cortes Generales, que no tengo ni idea. Ahora viene a recordar los 7. El título cuarto, del Gobierno y la Administración, del 97 al 107. El quinto, que es de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes, ni idea. El sexto, que es el Poder Judicial, seguimos con los 7. Del 117 al 127. El séptimo, ni idea. Además, de Economía y Hacienda, que me hace un 7 en la cuenta cada año. Y el octavo, es de Organización Territorial del Estado. Si antes eran 11 artículos, el título cuarto, y 11 artículos, el título sexto, el octavo, conociendo a este país, y siendo de Organización Territorial, el doble, 22. del 137 al 158. El noveno, del Tribunal Constitucional, ni idea. Y el décimo, de la Reforma Constitucional, del 166 al 169. Y ahora, solo saliéndonos, del 1 al 9, del 56 al 65, del 97 al 107, del 117 al 127, del 137 al 158, y del 166 al 169, ya solo tenemos que rellenar los huevos, y tenemos todos los títulos. Siempre quise hacer algo así, tipo Mary Poppins. Disposiciones adicionales, cuatro. Disposiciones transitorias, nueve. No hay más que ver el plan de obra de la Sagrada Familia, para entender que en España, lo transitorio, puede ser mucho más que lo adicional. Una denobatoria. Esta me mola porque lo que viene a decir es que ha llegado la Constitución y todo lo anterior que diga algo diferente no vale un pimiento. Una final que establece que el día que se publique entra en vigor. Que como todos saben, fue... ¡Exacto! El 29 de diciembre de 1978. Premio para el señor del sombrero panameño. Bueno, y antes de terminar con esta parte del tema, en todos los temarios que he visto, hablan de que la Constitución se puede dividir en dos partes. Que vamos, ¡que me aspen! Si he visto alguna vez en un examen oficial algo de esto. Pero como es sencillo y somos de empollar ahí a niveles enfermizos, en plan... ¡No me va! En plan, ¡Yonkis del Derecho! Pues bueno, ahí va. Hay una parte dogmática, que son el título preliminar y el primero, lo que no se discute, lo fundamental, y una parte orgánica, cómo se organiza el funcionamiento del Estado, que es todo lo demás. Y con esto, termino la primera parte del tema uno. Ya saben, esto es un canal de YouTube, así que, suscríbete, pon las alertas para saber cuando publicamos nuevos vídeos, dale al like, pon comentarios en la cajita de aquí debajo, pero no se vayan todavía y respondan mentalmente y sin autoengañarse, porque no engañan a nadie más, me oyen a nadie. Respondan, digo, a las siguientes preguntas de repaso. ¿En qué fecha tuvo lugar el referéndum en el que el pueblo español votó a favor de la Constitución? La respuesta correcta es la C, el 6 de diciembre de 1978. Esa es la fecha del referéndum y, por tanto, la opción correcta. La A, el 15 de junio de 1977, corresponde a las elecciones de las que salen las Cortes Constituyentes. La B, el 31 de octubre de 1978, es la fecha de aprobación de la Constitución Española por ambas cámaras por separado. Y la D, el 8 de diciembre de 1978, es el Día de la Inmaculada. No es relevante con respecto a las fechas de la Constitución, pero hace un puente bien majo con el festivo del día 6 de diciembre y el fin de semana colindante. ¿Cuántos títulos tiene la Constitución Española de 1978? A, un título preliminar y nueve títulos numerados para un total de 169 artículos. B, un título preliminar y diez títulos numerados para un total de 169 artículos. C, un título preliminar y once títulos numerados para un total de 169 artículos. O D, doce títulos numerados para un total de 169 artículos. Recordemos que la correcta es la B, un título preliminar y diez títulos numerados para un total de 169 artículos. El título sexto de la Constitución Española A, abarca del artículo 117 al 127 y trata sobre la corona. B, abarca del artículo 117 al 127 y trata sobre el gobierno y la administración. C, abarca del artículo 117 al 127 y trata sobre las relaciones entre el gobierno y la administración. D, abarca del artículo 117 al 127 y trata sobre el poder judicial. y la respuesta correcta era la D el título sexto abarca del artículo 117 al 127 y trata sobre el poder judicial la A hacía referencia a la corona que es el título segundo artículos del 56 al 65 la B hacía referencia al gobierno y la administración que es el título cuarto artículos del 97 al 107 mientras que la C hacía referencia a las relaciones entre el gobierno y la administración que es el título quinto artículos del 108 al 116 ¿Cuántas disposiciones finales tiene la constitución española? A. 4 B. 1 C. 9 D. Ninguna Estaba tan bien hecha que no necesitaba disposiciones finales y la respuesta correcta era la B 1 Recordemos 4 disposiciones adicionales 9 transitorias una derogatoria y una final que establece que el día de su publicación entrará en vigor Y ahora sí les dejo hasta un próximo vídeo Mantengan su atención a este canal y si tienen alguna duda pueden plantearla en los comentarios Bye Bye